Y lo que contamos a veces allá, también pasa acá en Estados Unidos, el nivel de inconsciencia que hay todavía aún después de un año y pico y de tantas muertes en todos los lugares del mundo, que hay gente que sigue sin cuidarse y hay que seguir cuidándose con la distancia social, con lavarse las manos, con el uso de tapabocas. Ángel. Donde te lo pidan, acá no es obligatorio, la verdad vas por la calle o vas a los restaurantes y nadie tiene tapabocas, en la playa mucho menos, obviamente. Pero hacen fiestas todos amontonados, por ejemplo, sin cuidado. No, no, están abiertos los boliches. Están autorizados. Está todo autorizado. Todo autorizado. Pero está todo autorizado porque obviamente se llegó, pero para nosotros que en Argentina estamos viviendo otra situación, es rarísimo ver un boliche abierto. Totalmente. Sin tapabocas, no fui obviamente, lo vi de lejos, pero veía cómo entraba la gente y después vi algunas imágenes de los boliches en sus cuentas de Instagram, donde por ejemplo estuvo tocando a David Guetta hace una semana acá, en un boliche cerrado, en un lugar abierto. Y la gente está disfrutando de vuelta de esa vida que disfrutábamos todos, que a nosotros, o sea, en Argentina nos pareció real. Ángel, Ángel, a esos lugares vas con barbijo, por ejemplo, al boliche con David Guetta. Ya entiendo que en la calle no, bueno, el resto... ¿No? O sea, ¿y en el shopping la gente no está con barbijo? No, no, no. Ayer fuimos a cenar con Mariana, por ejemplo, con Bray, y los que estábamos con barbijo eran buenos ojos. Ah, mirá. El resto de la gente, la verdad, no lo usan dentro de un restaurante o afuera mucho menos en ningún lugar. Pero dentro de un restaurante, por ejemplo, para ir al sanitario, yo me puse el barbijo y los demás ya no lo usan porque acá está habilitado. O sea, lo dijo el alcalde. Qué loco que lo normal nos parezca tan raro. En el super sí vi la gente mayormente con barbijo. Ah, ¿y en el shopping? Y en el shopping también. Claro, o sea, en el aventura, en tras un negocio. En el aventura, que es muy grande y que tiene muchas cosas de aire libre, que podrían no usarlo, pero sí lo usan. Pero Ángel, ¿el empleado del local tenía puerto? Los empleados sí. Ah, claro, la gente que se liberó. O sea, la gente se liberó. ¿A todos los empleados en cualquier rubro los ves con tapabocas? Sí, sí. Y lo que más me llamó la atención acá, y lo sigo hablando todos los días, con argentinos y con gente latina que me voy cruzando, es que, de los que viven acá, de los que viven en Estados Unidos, que no quieren vacunarse. Hay una fuerte campaña antivacuna, que es una ridiculez. ¿Y por qué? Lo que pasa es que Estados Unidos tuvo... No tienen argumentos. Ah, sin argumentos. Pero tuvo un historial antivacuna. Una chica del supermercado me preguntó, Argentina, me dice, ¿te vacunaste? Una empleada. Sí, sí, le digo, vine para eso, me vacuné, le digo, vos te vacunaste a una mujer grande ya. No sé, 50 y pico, 60. Tendría la señora. Y me dijo, no, no me vacuné. Y le digo, ¿te vas a vacunar? No, no sé. Acá está habilitado a vacunarse. Claro. Fácil, sencillo. Puede tomar la decisión en cualquier momento. Y le digo, ¿por qué no? Y, ¿por qué no? Me dijo, ¿para qué me voy a vacunar si estoy bien? Claro. Increíble. Estados Unidos tuvo... Lo tienen al alcance de la mano y no lo hacen. Qué loco, ¿no? No, tuvo un historial como de antivacunas, tuvo movimientos muy fuertes, que se acuerdan que decían que... Bueno, Jim Carrey fue uno de los que en su momento apoyó. Decían que las vacunas generaban espectro autista en los chicos, que después quedó demostrado que no, pero había salido un artículo en una revista y se generó como un movimiento antivacunas muy fuerte, que no querían darse ninguna vacuna. Acá se están vacunando de 16 para arriba, obviamente, y ahora se está estudiando el caso de los chicos, pero todos los que tengan de 16 para arriba, sin ningún tipo de requisito, se pueden vacunar. Bueno, bien.